Es que me gustas mucho ma, tus ojos son azules como el mar Quiero el alma desnudarte, tu cuerpo recorrerte No se como explicarte esa sensación cuando tu me pones en tensión Quizás tal letra sea la dedicación y por eso estoy grabando la canción Es que me gustas mucho ma, tus ojos son azules como el mar Quiero el alma desnudarte, tu cuerpo recorrerte No se como explicarte esa sensación cuando tu me pones en tensión Quizás tal letra sea la dedicación y por eso estoy grabando la canción ¿Qué será lo que tú tienes? Que a mí tanto me entretiene Yo soy el que te conviene, conmigo no te vas sino que te vienes ¿Qué será lo que tú tienes? Que a mí tanto me entretiene Yo quiero de eso que tú tienes, ya sé que nadie te mantiene Dices que de nadie necesitas, pero yo sé lo que te gusta señorita Te lo voy a dar, amanecerás con una sonrisa, no importará más Sé que sabes que algo pasa, que también lo sientes y eso es lo que pasa ¿Qué será lo que tú tienes? Que a mí tanto me entretiene Es que me gustas mucho ma, tus ojos son azules como el mar Quiero el alma desnudarte, tu cuerpo recorrerte No se como explicarte esa sensación cuando tu me pones en tensión Quizás tal letra sea la dedicación y por eso estoy grabando la canción Es que me gustas mucho ma, tus ojos son azules como el mar Quiero el alma desnudarte, tu cuerpo recorrerte No se como explicarte esa sensación cuando tu me pones en tensión Quizás tal letra sea la dedicación y por eso estoy grabando la canción ¿Qué será lo que tú tienes? Que a mí tanto me entretiene Yo soy el que te conviene, conmigo no te vas sino que te vienes Gracias por ver el video